¿Quién es? ¿Quién es? Papá Papá ¿Es papá? ¡Eh! ¡Feliz Viernes! Les deseo que tengan un excelente fin de semana Ya terminamos programa Al ratito voy a ver a Mori y a Lucianita para comer juntos Y estoy checando opciones de regalo para mi mamá Porque la próxima semana, como ya es 10 de mayo Pues tenemos que estar listas Las opciones que hay siempre del 10 de mayo y que están buenísimas ¿Quién es? ¿Quién es? Papá Papá ¿Es papá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Viernes! Les deseo que tengan un excelente fin de semana Ya terminamos programa Al ratito voy a ver a Mori y a Lucianita para comer juntos Y Estoy checando opciones de regalo para mi mamá Porque la próxima semana, como ya es 10 de mayo Pues tenemos que estar listas Las opciones que hay siempre del 10 de mayo y que están buenísimas